Vamos a preparar una sopa, una sopa de lentejas, una sopa de lentejas rojas. ¿Vale? ¿Por qué me gusta tanto de cocinar con las lentejas rojas? Primero, tienen un buen aroma, un buen resultado. Segundo, se cocinan mucho más rápido que las lentejas que están, bueno, lenteja verde, lenteja marrón. Cocinan más rápido que aquí no tienen la piel, estos son pelados, entonces no son integrales. ¿Vale? Así también son más fáciles a la digestión para mucha gente, ¿ok? Y para niños, tengo tres, ya son grandes, pero en su momento siempre les gustaba más de comer la lenteja roja que las otras. Para hacer esta sopa, lentejas rojas, cebolla, siempre va bien, y unas verduras, como en este caso puedo, zanahoria, voy a poner kombu, kombu es una alga, y la alga va muy bien para cocinar legumbres, ¿ok? Normalmente tiene más efectos si cocinas legumbres como cabanzos o lentejas con piel, porque claro, esto se cocina fácilmente. Pero aquí va a dar un aroma. Estas algas dan también minerales y así va muy bien para la salud. Vamos a poner homero, vamos a poner hoja de laurel, ¿vale? Y también tengo aquí, son muy peques, casi no se ve, estos son enebo, estos son bolas de enebo, son pipas, son las semillas de enebo. Si no las tienes, no pasa nada. En una sopa siempre puedes poner a la cosa que quieres, yo puedo hacer, como he dicho antes, un tipo dale, que se haga con curry, que se haga con unas especias típicas de India, de Asia puedes utilizar. Y aquí vamos a quedar un poquito más aquí, entonces elevo, ¿vale? Y para ser un poquito más gastronómico, vamos a cocinar con setas. Bueno, ¿qué tengo aquí? Tengo setas del bosque y setas comprados. Esto es una mezcla de setas japonesas. Vamos a preparar la sopa interesante, gastronómica, ¿no? Será una sopa fácil de lentejas, porque al final hay mucha gente que hace, cogen una cebolla, la ponen adentro, las lentejas, agua, un poquito de especias y ya está. Pero bueno, hacemos aquí una cosa un poquito más, más de jefe, de cocinero, ¿vale? Entonces hay unos pasos que vamos a hacer y a ver cómo funcionar. ¿Qué necesitamos? Una olla y una segunda olla. En esta olla voy a poner agua. Es importante tener el agua preparada. Este agua lo ponemos encima del fuego. Si tienes un, ¿cómo se llama? Un kettle, un nombre inglés, una máquina para calentar el agua, un litro, un litro y medio, también puedes utilizar esto, ¿eh? Pero no tengo aquí, entonces yo necesito, después, cuando estoy preparando la sopa, necesito agua caliente, ¿vale? Cuesta mucho tiempo para calentar el agua, entonces mejor si la tengo preparada, ¿ok? Ok, ahora, aquí, primer paso, cebolla, un poquito de aceite en esta olla, no tanto, ¿eh? Es un poquito, porque si ponemos mucho, después encima de la sopa tenemos un ojo de grasa y esto no me va bien. ¿Cómo cortar una cebolla? Si, bueno, mucha gente lo ha hecho, no sé si cocináis en casa o como va el tema. Pero claro, primer paso, corta aquí y corta aquí. Ahora, mucha gente empieza a pelar. Yo, yo corta otra vez, así, ¿vale? Aquí, dos cosas. Ahora yo puedo ver si está bien adentro. Estos son orgánicos, a veces no son. Y es más fácil de sacar así la piel. Aquí puedes sacar así, con un dedo, la piel. Y justamente esta no es tan fácil. Pero bueno, la vamos a sacar. En la receta es escrita dos cebollas pequeñas, pero, bueno, si tienes grandes es una cebolla, ¿vale? Ok, ahora, yo quiero, bueno, yo puedo hacer diferentes cosas. Puedo cortar así en media luna, pero lo que quiero yo es en dados. Para cortar en dados, hay gente que empieza, tac, 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 o tienen una máquina. Pero bueno, así hacemos profesional, así. ¿Vale? No estoy cortando hasta el final. Yo tengo justamente un poquito de la cebolla que no está cortada, ¿vale? Ahora, voy a poner así y cortar así. No voy a entrar así, voy a entrar en un ángulo, en un movimiento circular. Que si yo entro así, a tope, voy a cortar con mucho del cochillo. Esto tiene una resistencia. Y tengo mis manos, mis dedos aquí detrás. Entonces, si entras así, no corta, no corta, y ya la tienes en tu cama, ¿eh? Entonces, mejor de cortar así en circular, ¿vale? Es la misma cosa ahora, en circular. Entonces, voy a entrar en tipo de ullutina. No voy a hacer esto. ¿Vale? Esto como he hecho este otro plato que he enseñado. No es ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. se explica esto en castellano, menos de líquidos, como un amigo, ¿no?, que pueden quedar mucho tiempo en el aire y molestar a tus ojos. Entonces, si yo corto así, no me pasa esto, o no tanto, ¿vale? Ahora, estoy aquí a este punto que no está cortada, voy a hacer así, así, y aquí tengo una medida muy interesante de las cebollas, en forma de dados, ¿vale? Ahora, voy a poner, como he dicho antes, un poquito de cebolla aquí, así tengo claro, cuando está caliente el aceite. Ahora voy a hacer otra vez, no he dicho antes, hay un lado que es con, aquí nuevamente es el raíz, y aquí sale después, si dejas espigar, sale el flow y todo. Entonces, esto es más cerrado que este. Entonces, voy a dejar esto en esta dirección, y corta así. No es así, ¿eh? Es chiqui, 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 ¿ok? Ahora otra vez, aquí en el colar, vigiláis con los dedos, y ahora, como yo digo las cosas como son, este cuchillo no corta tan bien, porque hace este subido, no sé si, hace un poquito, entonces me falta de afilar. Un cuchillo, un corte, no sé si, ¿eh? Voy a continuar con esto. Muy bien, mi cebolla, claro, el aceite está caliente, entonces, ¿ah? Se siente, ¿no? Hace ruido, ¿no? Ok. Bueno, voy a bajar el fuego, no a, no a mínimo, ¿eh? Esto no. Quieres, yo quiero que se hace un sofrito, pero tampoco es necesario con estas ollas, y este fuego que tengo aquí, que está propio, jugáis con el, con el, con la cuantidad de fuego. Muy importante. ¿Sabéis? Y una cosa, la gente no sabe de jugar con las factores más importantes para crear un buen aroma. Las factores más importantes son, la intensidad del fuego, a qué momento pones sal o las especias, y cómo es la cuantidad de líquido, o a qué momento pones líquido. Estos tres factores son muy importantes para, para que creas un buen aroma. Si voy a quemar esto, todo el resto va a ser malo, ¿vale? Entonces, tienes que vigilar aquí. Pero, al otro lado, a mí me interesa que se caramelice un poquito el azúcar que tenemos en las ollas. Entonces, no me interesa que se cocinan en un fuego bajo. Por esto, no voy a poner sal ahora, porque si pones sal, va a salir líquido, ¿eh? La hemos visto con el, con, con los, con los piques. Y se van a cocinar en su propio líquido. Y va a dar un otro aroma. Puede ser un día quiero esto, pero hoy quiero esto. Entonces, fuego vivo, pero no, muy alto, y que se caramelice la cebolla, ¿vale? Y tengo un poquito de tiempo para cortar otras cosas. Ya tengo la zanahoria. Aquí, esta, es un poquito más seco, ¿eh? De, de fuera. Entonces, voy a pelar. ¿Qué necesitamos en la cocina? Un buen cuchillo, un buen pelador, y un, una plancha grande. No venéis con una plancha pequeña y, no, mejor una grande, un pelador que corta bien, y un cuchillo que funciona, ¿vale? No sé cuánta gente de vosotros tenéis gas a casa. El gas, claro, tienes la flama, y para mí es importante que la flama no pasa los lados. Porque si pasa los lados, primero voy a utilizar energía para calentar el aire, y se va a calentar los lados de la olla, y se va a quemar a los lados. Y esto no está bien. Entonces, tenemos un fuego siempre de abajo. Si tienes vitrocerámica, tampoco vas a poner la olla más pequeña encima del fuego más grande, ¿eh? Que ves todo rojo aquí. No, mejor que no. Vas a gastar mucha energía para nada. La, la, la inducción es tífalamente. Con la inducción, casi calenta donde está la olla, ¿eh? Esto es una ventaja de la inducción. Pero para mí mejor con gas. Porque yo, a mí me gusta de ver el fuego, y si subes la olla, o como había hecho antes para las tifas, si tienes rodanjas aquí, y rodanjas aquí, mira, hay una diferencia bastante grande, ¿vale? Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar un corte en espiral, ¿vale? Entonces, voy a cortar así. Fira, corta, 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 corta. Y siempre voy a girar un poquito, ¿vale? Y así, haciendo cositos del mismo tamaño hasta el final, ¿vale? ¿Vale? Esto es un corte que se hace mucho en la cocina japonesa. Esto vamos a utilizar, no pasa nada. Ok, la cebolla ya tiene un poquito de color. ¿Vale? Y vamos a poner rápidamente las otras verduras, por ejemplo aquí, un cuero. Voy a utilizar el bat verde, ¿eh? Importante. Aquí tenemos el clorofil, y si tenemos clorofil, tenemos magnesio, y la gente necesita el magnesio. Magnesio es, es, es el mineral para dar felicidad. Porque esto es, es un que, que da luz en el cuerpo, ¿eh? Es un poquito espiritual, pero es así. Voy a limpiar la parte verde. Y si son muy grandes, cortas una vez aquí al medio. Y después, y después, en diagonal, para no tener otra cosa, ¿eh? Como, si haces así, tienes pocitos muy peques, pero si haces en diagonal, se hacen más diagonal, más grandes, y son un poquito más, más bonitos. Y más fácil para cocinar. Ok, aquí, el parte verde, el parte blanco, cortamos así al medio, y también en diagonal. Y ya ven. Ok. Ahora, voy a poner la alga, voy a poner la hoja de novel. Voy a poner masa. Esto, si no haces esto de las, de las setas, voy a poner con las setas. Pero aquí, puedes poner directamente en la sopa, pero, voy a hacer con las setas. Pero, que vamos a poner, es el nuevo. ¿Vale? Y ahora, voy a limpiar las lentejas. No vas a poner así. Aquí se va a crear mucho espuma, y no, no va a ser un buen, buen aroma. Entonces, vale la pena de limpiarlas bien. Pero, aquí hay poco, poco, poco. No vamos a limpiarlas directamente en el colador. ¿O qué no? Hay gente que hacen así, ¿no? Ya con agua, limpia, limpia, limpia. Estas, estas lentejas, se colan mucho con agua. Y si pones agua encima, se, 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 se colan uno encima loco, y no se limpian realmente. ¿Vale? Entonces, mejor, ponerlo en un recipiente. Y aquí ponemos agua. Pone esa agua fría. Voy a molerar aquí un poquito, que no se queme. Pone esa agua fría. Y después hacemos así. Así. Limpiado. Y rápidamente se ve espuma. ¿No se ve? Y agua que está un poquito así, ya. Y voy a saltar la agua. Y le ponemos el colador. Esto hacemos dos, dos, tres veces. Hay gente que hacen hasta que el agua está clara. Pero bueno, con tres veces ya te atende. Bastante. Bueno, siempre te pasa esto, que unos quedan en el bol. Entonces, para sacarlas, el más fácil es con más agua. Venga, así. Si no, estas se colan de todo el sitio, las puedo sacar con agua. Ok, ahora las vamos a poner aquí. ¿Veis? Y tengo un colador que es más pequeño que la olla. Es más fácil de ponerlas adentro. Pero si tienes un colador más grande, tienes unas de aquí. Ok. Y ahora viene el momento de mi agua que está caliente. Venga. Aquí necesitamos vigilar una cosa. Que estas, que estas lentejas no estuven en el mojo. Entonces van a coger bastante de agua. Van, van, van hincharse. ¿Vale? Entonces no pones poca agua y después se pone seco. Y al final, ¿qué puede pasar? Que se queme abajo. Aquí necesitamos vigilar esta cosa. Eh, se van a hinchar. ¿Vale? Ahora, cuando empiece a ir otra vez, voy a poner encima del fuego más pequeño. Bueno, aquí tengo uno. Y vamos a preparar, eh, las setas. ¿Ok? Otra cosa. Aquí tengo una limona. ¿O qué la necesitamos? Lentejas contienen hierro. Esto es una de las cosas interesantes de las lentejas. Pero ya sabéis que exista el hierro hemo y no hemo. Para que podamos utilizar este hierro, necesita, bueno, necesita hacer una, una reacción química. Y esta reacción química se hace si hay una cosa que contiene vitamina C. Entonces, cuando está hecho el plato, voy a poner directamente en el bol unas gotas de zumo de limón. Así tengo mi vitamina C. Pero si yo voy a comer este plato con una ensalada, bueno, ya tengo la vitamina C desde la ensalada, ¿vale? Pero vigiláis un poquito. No todo es saludable. Solamente es saludable si la puedes asimilar y utilizar de una manera que va bien, ¿vale? Importante. Entonces, legumbres, preparar siempre con una cosa que contiene vitamina C. Evidamente no voy a poner el zumo aquí dentro, porque durante la cocción la vitamina C se va, se va, no sé dónde se va, pero no va a funcionar, ¿ok? Entonces, mejor, al último momento, unas gotas. Ok. Aquí va así. Y voy a, voy a cerrar, rapar. Vigilar un poquito, ver que se puede hacer otra vez espuma, y si cierras, cien, cien por cien, se puede salir la espuma. Entonces, dejamos un poquito abierto la olla, así yo, yo puedo sentir o ver más fácilmente si pasa esto o no. ¿Cuánto ponemos la sal? Si preparamos legumbres, mejor de poner la sal en media cocción, ¿eh? Si tienes veinte minutos, diez minutos, la sal. Sobre todo si cocinas con legumbres con piel, ¿vale? En este caso no es tan importante, pero mejor de hacer así. Si no se endurecen más. Ok. Misetas. Aquí vamos a utilizar unas especias, ¿vale? Especias que se han hecho famosos, que es cúrcuma, comino y, bueno, pimienta es este siempre, ¿vale? Pero bueno, con estas especias voy a dar un aroma a mis, a mis setas y después esto va adentro a la sopa, ¿vale? Cúrcuma, también es una de estas cosas que hace unos años yo sé, pero que antes ninguno ha comido cúrcuma aquí. Pero hemos comido curry, y cúrcuma es uno de las, uno de los grandes ingredientes para hacer un curry, ¿vale? Y es muy interesante para la salud. Y así la gente, ah, superfood, ¿no? Ah, vamos a poner a todo el sitio cúrcuma. Pero claro, a la larga se ha visto que cúrcuma sol no, no tiene efecto. Necesitas activar o poner con otras especias para que puedas utilizar su efecto positivo. Entonces, activar. ¿Cómo puedes activar? Por ejemplo, con el shake it en una paella. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Es calentar. Como ahora no tengo un trocito que puedo poner, yo puedo hacer una cosa para avisarme cuando es el momento. Voy a coger un trocito que no voy a utilizar en las verduras, y así me vigila la temperatura del aceite. Pero una cosa que no quieres es quemar, es quemar estas especias. Otro lado, voy a preparar mis setas. Ah, las podemos dejar enteras o cortar, por ejemplo, así, un poquito, las grandes en trocitos. Estos, yo dejo como son, eh, no voy a cortar. Aquí el shiitake, así. Mira, el aceite empieza a ser caliente. Vale, y ahora voy a poner aquí estas especias. ¿Vale? Y se hacen burbujas. No se ve, pero bueno, se hacen burbujas. Y esto es el buen momento. Tienes un poquito más, y también tienes un aroma muy interesante. Y ahora voy a poner, venga, un poquito así. Antes que se queme, voy a poner las setas. ¿Vale? Así, rápido. Estos son unos champiñones marrones. Entonces tengo toda una mezcla de setas. La seta es como una esponja. Entonces, ¿qué va a pasar? La seta va a coger el aceite. Y yo necesito vigilar que no se seca la paella. Entonces, que no quiera un poquito de aceite. Si hace falta, pones un poquito más de aceite. No tanto, pero que se hace la cocción. Bueno, les voy a mostrar ya los colores de la cúcuma. Ahora voy a dejar un momento así. Vigiláis. Esto ahora pinta. ¿Vale? Con la cúcuma es complicado, ¿eh? Rápidamente tienes pintado tu ropa y no va a salir fácilmente. Entonces, no voy a poner así. Voy a poner en un plato. Y tengo aquí mi sal. Tengo sal peor aquí y tengo sal un poquito peor aquí. No voy a poner todo esto aquí, ¿vale? Este plato, evidentemente, es muy acompañante para un plato de pasta o de pancane o ya. Hoy, ¿vale? Ahora sí ponemos ya la sal. Se va a salir el líquido. Y esto no está bien. Aquí quiero que se toga, que se toga un poquito a un lado o a dos lados los champiñones, los setas, para tener más aroma. Entonces, no estoy todo el momento aquí remenando. Voy a esperar. Como hemos hecho con el follazo, ¿eh? Con el pollo. Y después, damos la vuelta. Y aquí mejor hacia este movimiento que así, ¿eh? Entonces, si esto es así, bam, 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 vas a romper. Vas a romper las rayuras, vas a romper las setas. Y mejor que no. Dejamos en paz. Y cuando está más hecho, más hecho, voy a poner la sal. ¿No? Y tiramos. Esto más o menos ya hace cinco minutos, ¿no? Bien. Puedo preparar. Puedo preparar aquí la limona. Puedes hacer así. Te haré lo que si te pagas. Puedes pagar una persona, un pocito, y que se ponen a su mismo. O bien, directamente, el zumo, al final, en la zona. Depende. Que quieras hacer. Bien. Cuatro personas. Uno, tres, cuatro. Esto aquí. Ok. El zumo funciona con vista, con oída, pero no con olor, ¿eh? Me da suerte. Ok. Ya voy a poner sal. Las setas quieren sal. Las setas también tienen mucho potasio. Para tener más aroma, necesitas poner un poquito, un poquito de sal, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver aquí. Aquí que estoy mirando es si falta agua o no. Entonces, voy a poner un poquito más de agua, ¿eh? Un poquito seco. O seco, es que falta un poquito de agua. Otra cosa que pasa es, como no tienen la piel, ¿qué va a pasar? Se rompen. Muy bien. Ya he hecho, he hecho muchas veces esta sopa y después me digo, ¡eh! No hay lentejas. Se rompen un poquito. No podemos, no podemos evitar. Esto está hecho. Cerramos el fuego. Y voy a tapar un momento, para que se termine la cocción. Muy bien. Y, bueno, ya. Voy a poner el resto de sal aquí. También que podéis, podéis hacer un día con salsa de sopa. Es muy buena. Un poquito de tamari, para sopa de lentejas. Es, es, es muy rico. ¿Qué más? Evidamente, podemos poner, después, una vez hecha la sopa, un poquito de, de pérdida. También vitamina C, ¿eh? Si no tenemos limona, utilizamos un poquito de pérdida. Ok. ¿Ves? Se ha seguido. La cocción continúa con el calor que tiene la paella. Muchas veces yo hace así. Casi hecho, cierras el fuego y continúa hasta el punto que, que quieres cocinar. Importante, ¿eh? No hace falta siempre a tope, a tope, a tope, hasta el último momento, ¿no? Utiliza la energía que tienes en la olla, que tienes en la paella. A ver. A ver. Bueno, la sopa ya está. Y en el momento que quiero servir la sopa, voy a poner la sopa en el plato y voy a poner las setas, ¿vale? Entonces, no es, no es la idea de poner aquí directamente las setas. Además, más, es mejor, porque si no las setas se cocina mucho más. Esto queda al caliente mucho tiempo. Bien. Al final, vamos a presentar los platos, ¿ok? Primero, remover un poquito. Sopa de lentejas rojas, ¿vale? Así como se puede ver en el vídeo, que las lentejas están, bueno, se deshacen, ¿vale? Así. Y ahora voy a coger un poquito de setas. Y vamos a poner las setas aquí encima de la sopa. Entonces, es un plato muy rico. Muchas gracias. Chao. Chao.